Pero tampoco estos, estos hoy perdieron, y por goleada les diría que perdieron, y estaban en las caras las goleadas, vos les veías la cara, estaban golpeados, estos muchachos estaban golpeados, hoy los muchachos de la CGT perdieron por goleada, ellos saben que perdieron por goleada, lo saben, estaban golpeados, estaban en estado de shock. Para mí, hoy es un día para anotar, hoy es un día para anotar, es un día donde la sociedad marcó que no tiene ganas de seguir agarrado de los huevos por estos burócratas, estos burócratas sindicales. ¿Qué tenemos para hablar? Bueno, por supuesto, da un poquito más de mis auriculares y por gracias a mí. Hoy, creo, es una observación muy personal, ya voy a abrir a toda la mesa, cada uno dará su mirada de lo que pasó o de lo que está pasando. Vieron que Argentina son fotos y no una película, es muy difícil analizar la película, entonces es más fácil analizar las fotos y después con las fotos, una foto al lado de la otra, podés construir la película. Pero hablar de una película es difícil porque se complica, porque es todo tan cambiante que se complica. Ahora, la foto de hoy, la foto de hoy, y hasta le diría que me animo a decir que es un poco una película. Voy a hacer una referencia a una típica imagen que tenemos de películas en nuestra cabeza. ¿Ustedes vieron que siempre en una película, sobre todo en las películas bélicas o en la película de alguno que es el que uno quiere que se salve, o lo tirotean o hay una explosión o hay una carga de caballería, etcétera, etcétera, el tipo va al hospital, el héroe de la película, va al hospital, está a días sin abrir los ojos, y al lado hay dos mujeres llorando, tres personas con la cara entre los brazos, entre las manos, faltan generalmente 10, 12 minutos para que termine la película, y el tipo que está ahí, sin abrir los ojos, dice... Y aparece la música épica de fondo, y los que están alrededor lo miran, y dice... ¡Vive! ¡Pide agua! Hoy Argentina pidió agua. Hoy Argentina, con lo que le pasó a los muchachos de la CGT, abrió los labios, una Argentina que está moribunda, una Argentina que está con herida de, no digo de muerte, pero pega en el palo con lo que ha venido viviendo hace muchísimos años. Hoy, hoy yo siento que lo que le pasó a esta gente, que llamó a un paro general y no le salió, es que la Argentina esbozó, pidió agua, quiere seguir viviendo. Hay un montón de cosas que marcan esto. Yo lo planteo de esta manera porque muchos hubiesen querido que Argentina hoy definitivamente se muera, porque a partir de la muerte de Argentina, ellos que son gusanos, aquellos que quieren que una Argentina esté muerta, son gusanos, son gusanos que permanecen o habitan en organismos muertos, viven de los organismos muertos, comen de los organismos muertos, se alimentan de los organismos muertos, pero hoy no van a tener muerte, no van a tener un organismo muerto, porque la sociedad les reaccionó vivamente. No digo que esté todo abierto, pero hay movimiento. Yo estoy viniendo, a ver, tampoco es que vivimos en el centro del universo, yo vengo de Provincia de Buenos Aires, de la zona norte, y pasé por zonas muy, pasé por zonas ricas, por zonas medias y por zonas humildes. Y estaba casi todo abierto. En las zonas ricas estaban abiertos los restaurantes, estaban abiertos los supermercados, estaban abiertos las concesionarias de autos, en las zonas medias estaban abiertas las mercerías, estaban abiertas las pizzerías, estaban abiertas las gomerías, estaban abiertas las tiendas, estaban abiertas las canchas de pádel, estaban abiertas una cancha de fútbol 5, estaban abiertas los lavaderos de autos. Y en las zonas pobres estaban abiertos el kiosquito, porque pasé por San Fernando, me desvié, porque había un accidente en el Raval Tigre, entonces me desvié por adentro y en zonas más humildes, negocios barriales estaban abiertos. O sea, hoy no les salió, no les salió. Hoy la gente salió a laburar. Salieron a laburar. Y no... Si hoy hubiese habido transporte, yo creo que laburaba hasta el que le lava el auto a Pablo Moyano. El que le limpia los camiones a Pablo Moyano laburaba hoy, si llegaba a haber transporte. Se laburó, se trabajó. Hubo un movimiento. Hay algo mucho más doloroso para la gente hoy. La está pasando muy mal la gente. Yo voy a referir esto, muy mal. La gente la está pasando mal. El salario está caído, están haciendo esfuerzos, cierran un montón de negocios. Todo lo que ustedes quieran y ya lo sabemos. Está claro esto. Tiene que haber en algún momento... En algún momento hay que empezar a hacer pie. Uno nada, 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 flota, 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 pero en el momento tenés que sentir con la puntita, el dedo gordo, tiraste el pie para abajo. Te fuiste para abajo, hiciste 20 centímetros y sentiste que hay barro aunque sea. Decís, bueno, sigo nadando, un rato más tengo que hacer pie. Ahora, dejame hacer pie o que la gente haga pie sin que estos muchachos vengan y te pongan la mano en la cabeza y te tienen la cabeza para abajo. Porque en esto de nadar y de flotar, como está la sociedad argentina hoy, un día de laburo es comida. Un día de laburo es llegar, no a fin de mes, llegar al día 18. Y vienen estos millonarios, burgueses, salvados, burócratas del trabajo sindical, porque es un trabajo el sindicalismo, es un trabajo el sindicalismo, es una institución burocratizada de trabajo, es una formación de trabajo, estos trabajadores sindicalizados, burócratas, que hacen a aquellos que están flotando en el día a día, tratando de seguir adelante, te tiraron un salvavidas de plomo. Eso es lo más desagradable. Ya ni siquiera es, juegan para el trabajador, juegan contra el trabajador. Porque hoy lo único que quería la gente era venir a laburar. Hubo mucha gente que hoy no pudo, monotributista, no pudieron. Porque los que pudieron hicieron carpool, uno tenía un auto, pusieron y vinieron seis, otros habrán venido en bicicleta, otros monopatines, no sé cómo. Pero mucha gente no pudo. Y ese no poder es dramático. Yo hoy, por ejemplo, vi la cantidad de gente que estaba dando vueltas en zona. Por ejemplo, hay un muchacho que lava autos ahí en zona norte, lava en Santa María del Tigre, en todos los barrios de la zona norte. Lo conozco. Tiene un amotito y atrás tiene un enganchecito y atrás se ve que pone la hidrolavadora y no sé qué carajo pone. Lo saludo todas las mañanas porque venía a laburar a casa. Y esta mañana lo vi. Ese pudo venir. Recién lo vi a Mauricio y a Fabián, que tienen una empresa de laburos, en distintos laburos, estaban arriba del auto con dos muchachos atrás. Habían venido a hacer unas cosas acá en euros, ahora se iban a no sé a dónde, creo que a Don Torcuato, a seguir laburando. Ellos pueden venir. Ahora, yo no sé, hay mucha gente que no ha podido. Entonces, hoy yo creo que, y voy cerrando y digo esto, después vamos a compartir algunas frases de la conferencia de prensa. Hoy le fracasó esto. Le fracasó al mundo burócrata sindical. Le salió mal. Y es muy duro para ellos. Lo noté, ¿saben dónde? Se los cuento. En las miradas. Estaban golpeados. Uno sabe cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal. Lo sabés. Mirá, yo no sé, vos estás del otro lado escuchándonos en cualquier lugar del mundo. No sé a qué te dedicas. Serás estudiante, serás profesional, no sé. Vos sabés muy bien cuando algo te salió bien o algo te salió mal. Sabés bien. Sabés bien si nuestro streaming tuvo, en vez de 16.000 personas conectadas, un día llegó acá a 9.000. Y no sé, habrá sido aburrido. Hoy no estuvo bien. Vos sabés cuando estuvo bien o cuando estuvo mal. Esta gente sabe que hoy no le salió bien. Le salió mal. Se notaban las miradas, se notaban el tono. Había silencio en la conferencia de prensa. Estaban todos azorados. Autobombo. Daer contestándole a un diario. Y además, otra cosa. Héctor, se supone que sos un tipo que va al frente. Es muy de cagón decir un diario muy importante. Boludo, decí el nombre. ¿Clarín o La Nación? Anda al frente, papá. ¿A qué diario le hablaste? ¿A La Nación o a Clarín? Porque estaba preocupado, Daer, por los editoriales de los diarios que supuestamente les marcaban a ellos o les decían a la gente que no se entendía por qué paraban. Entonces enumeraban el por qué habían parado. Y después seguían preocupados y contestando que el paro había sido un éxito y respondiéndole a la prensa. Si le respondieron a la prensa y estaban preocupados por los editoriales de La Nación o de Clarín, es porque les salió mal. Es porque están preocupados por lo simbólico. Es porque están desconectados de la realidad. O sea, ya ni siquiera le hablaron a los trabajadores. Dejaron de hablar a los trabajadores. Ya directamente están tan desconectados que la discusión era con la pluma de Clarín o no sé quién le escribió en La Nación. Digo esto y cierro porque vamos a ver esa conferencia de prensa. Hoy es un día... Acuérdense lo que les digo. Reitero. Siempre Argentina hay que tomarlo con pinzas. Esto es... En Argentina son fotos. Mañana esto cambia. Mañana esto cambia. Seguimos flotando. La gente sigue flotando. Y si no llega a ver... Y no se hace pie en un año o no sé cuánto tiempo más puede ser que cambie el humor social y puede ser que la cosa se complique para el gobierno. Hoy todavía la gente sigue moviendo los brazos para flotar. Agarrándose de lo que flote. Un corcho, un pedazo de tergopor, lo que sea. Hoy están agarrándose, tratando de flotar y no quieren dar el brazo... No se quieren dejar un... No quieren morir en el medio de la nada. Por eso les digo y quiero abrir la mesa y no sé ustedes qué vieron. En trenes, por ejemplo, estoy leyendo un título. Más de un millón de pasajeros afectados. Y hoy mostraba las EGT fotos. Mostraba las estaciones de tren. No, no me muestres lugares donde no se podía llegar. ¿Para qué vas a mostrar un lugar de una estación de tren si no hay tren? Mostrame los lugares donde podría haber... Donde el que podía llegar, llegara. Ahí mostrame. Ahí está la gracia. Si vos me mostrás... Perdón. Me mostrás el 9 de julio por arriba. Y me mostrás que no hay un solo colectivo y está vacío. Y por supuesto, sí, no pueden llegar. ¿Quién va a estar en una parada de colectivos si no hay colectivo? ¿A qué va a ir? O Constitución. Y si no hay trenes, ¿a qué va a ir un tipo de Constitución hoy? ¿A qué va a ir alguien a Constitución hoy? Ahora, muestren otras cosas. Muestren, no sé, la calle Avellaneda. Muestren el conurbano. Muestren, muestren las calles. Hagan un recorrido. 900.000 pasajeros afectados en el subte. Y claro, sí en el subte. Las líneas de colectivo. Y sí, sí, no hay colectivo. Hay algunas líneas que funcionan. La gente se la rebuscó como... Y no sé el interior, porque yo no estoy viendo el interior. Me gustaría que me cuenten ustedes que están en el interior. ¿Qué pasó? No sé qué pasó en La Pampa, no sé qué pasó en Rafaela, no sé qué pasó en Curzucuatiá, no sé qué pasó en Treleu, no sé qué pasó. Ahí estoy viendo un colectivero, le están haciendo una nota, y dicen, no, yo elegí no parar. Elegí no parar. Estaciones de servicios yo las vi abiertas. Gomerías las vi abiertas. Entonces, muchachos, hoy es un día... Ojo, eh. Es un día para anotar este, eh. Tampoco hay que tomar esto como una victoria, como que el gobierno... No, no, no. El gobierno tiene que ser humilde y tiene que saber que estamos todos. O la sociedad, yo no. Vamos a ser honestos, no vamos a andar arrogándonos acá y decir, ay, sí, estamos sufriendo. No, no. Gran parte de la sociedad, gran parte de la sociedad la está pasando para el orto. Gracias a Dios, y yo me encomiendo todos los días a la Virgencita, uno tiene de dónde agarrarse. Pero gran parte de ustedes que nos están escuchando la están pasando mal. Que el gobierno tampoco crea que la tienen ganada y que está bárbaro y que la sociedad... No. Pero tampoco estos, eh. Estos hoy perdieron. Y por goleada, les diría que perdieron. Y estaban en las caras las goleadas. Vos les veías la cara, estaban golpeados. Estos muchachos estaban golpeados. Hoy los muchachos de la CGT perdieron por goleada. Ellos saben que perdieron por goleada. Lo saben. Estaban golpeados, boludo. Estaban en estado de shock. Para mí, hoy es un día para anotar. Hoy es un día para anotar. Hoy es un día donde la sociedad marcó que no tiene ganas de seguir agarrado de los huevos por estos burócratas, estos burócratas sindicales. Yo entiendo y creo que los trabajadores tienen que tener representantes. De este tipo de representantes, no. No va más estos muchachos. No va más. No va más. No va más. No representan a nadie. Pero bueno. No va más.